Ya son dos meses de polémicas las que han rondado las irregularidades administrativas del municipio de Valdivia tras el informe de Contraloría que determinó el mal uso de los recursos CEP en la capital de Los Ríos. Meses de ataques de uno y otro sector en contra del actual alcalde Berger, protagonizado incluso por miembros del mismo Consejo Municipal, y la vaca Martínez y políticos de oposición se han levantado constantemente en picada contra el actual jefe de Ilicio, desconociendo las responsabilidades que pueden tener los mismos concejales en el asunto, lo que un grupo de políticos representantes del comando a cargo de la campaña de Marcos Cortés denominan como un verdadero contrasentido. Nos parece sumamente grave y además increíble que hoy día todo el mundo deslinde responsabilidades teniéndolas. En primer lugar el alcalde Berger no se manda solo, sino que además hay un consejo municipal que aprueba o desaprueba las actividades que se hacen dentro del municipio. Lucas más, Lucas menos, la discusión se ha enfrentado en un ring que ha posicionado al alcalde Berger en una esquina versus el resto del mundo en la otra, incluyendo concejales disidentes que buscan desde hace algún tiempo emplazar al alcalde para que asuma la responsabilidad absoluta de un conflicto a puertas de las elecciones municipales. Entre el alegato, la voz de un conocido sindicalista, Guido Giovanno, lo otrora presidente de la CUT en la región, levantó su voz para ejecutar certero disparo en contra de la institucionalidad municipal, poniendo el tilde sobre los verdaderos y únicos afectados tras este por muchos denominado error administrativo. No es casualidad lo que está ocurriendo, sin embargo, hay que precisar que esto ha sido realmente muy grave, dado que no solamente afecta, digamos, los proyectos de inversión en nuestra comuna, sino que ha causado un daño enorme, en el caso de los recursos CEP, ha causado un daño enorme a los niños y niñas de esta comuna, principalmente con mayores problemas, digamos, de vulnerabilidad. Un episodio de larga duración, la saga de irregularidades que ha traído el caso CEP parece no haber dejado a nadie distante, excepto a los verdaderos afectados. Y es que si bien hemos visto durante meses un desfile de políticos con presiones encontradas, mea culpas, acusaciones con dedo a los lagos y unos cuantos yo no fui, aún nada sabemos de la opinión de los docentes apoderados y estudiantes de los colegios verdaderamente afectados. Gracias por ver el video.